Hola, buenos días. Vamos a hacer unas tortillas de harina. Vamos a necesitar una bandeja, un kilo de harina. La vamos a hacer toda completa, todo el kilo, de la marca que ustedes quieran. Necesitamos enrollar, polvo para hornear, de este. A un kilo de harina le ponemos una cucharadita y media. Necesitamos sal. La salsa la ponen en su mano y le echa una de esas, o viene siendo una cucharadita de sal. Así. Se la echa. Ya tenemos agua tibia aquí en este vaso. Y tenemos aceite. Aceite también es media tazita de aceite. Le vamos a poner de aquí del bote, media taza. Ok, la revolvemos bien. Que no se nos caiga para ningún lado. Y la empezamos a amasar. Le vamos a echar el agua. El agua no está medida completamente, pero le vamos a ir echando de poquita en poquita. Ok, ahí vamos, ahí vamos. Ok, vamos a acabar de amasar esta masita y ahorita que esté ya bien amasada, regresamos. Ok, ya la masa ya está lista. Vamos a almorzar aquí un rato así, porque la mesa es de vidrio y pues no, no puedo amasarla en la mesa de vidrio bien. Entonces, aquí ya la tenemos lista y ya está amasada. La vamos a tapar con un plástico mientras se caliente el comaldi y ahorita regresamos. Ok, la masa ya está conservadita y ya duró unos 10 minutos ahí tapada, está blandita. Del agua para amasar, ocupamos dos tazas o un cuarto de agua tibia. Entonces, esto para hacer las tortillas vamos a arrancar bolitas. Las vamos a medir así con su mano, le aprensa y solita salen. Ya nomás lo vamos a hacer así. Y de ese tamaño van a ser todas las bolitas que vamos a ir cortando, miren. Para un aproximado, ¿no? Una cuchara de así de esas. ¿De qué? Del tamaño de un aproximado más o menos, ¿no? No, es más. Puede variar el puño. Así, no, 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 pues es una bolita así más o menos, así. Ahí las van poniendo. Bueno, las van poniendo donde ustedes gusten, así se hacen. Se hacen las garras, le salen un aproximado de unas 27 tortillas por un kilo. Bueno, ahorita que acabemos de cortar todas las bolitas, venimos. Bueno, ya terminamos de cortar las bolitas y las vamos a poner acá en la bandeja con tantita harina. Les vamos a echar tantita harina para que no se nos peguen. Aquí las tenemos ya todas cortaditas. Y después vamos a empezar a hacer las tortillas. Aquí estamos ya haciendo las tortillas. Se les pega un poquitillo, le echan poquita harina, poquita, poquita con sus deditos, nada más. Y las hacemos. Yo las estoy haciendo aquí en esta tabla de vidrio porque pues no tengo otra cosa donde hacerlas. Aquí estamos haciendo tortillas. Esto es lo que yo sé y es lo que les enseño, ¿ok? Es lo que les comparto con ustedes, espero que les guste. El comal ya está caliente y vamos a calentar a cocerlas. Ok, ahí está. Aquí se le da vuelta, no se le deja tanto. Ahí está bonita. Hay personas que les gusta aplastarlas con algún trapito o con algún aplastador de tortillas. Hay otras que no, nosotros no las vamos a aplastar. Aquí está ya lista de una tortilla. Y nos la traemos para acá. Aquí la ponemos sobre un trapito. Vamos a hacer otra. Le ponemos poquita harina. Ahora le... Ok. Cuando es para sus hijos o para su casa, todo es bendito y sagrado. Aquí estamos, vamos a dar comal nuevamente. ¿Agua? No. Ok, ya está llena de burbujitas, le damos la vuelta. Es una forma de darse cuenta. Sí. Que se posa bien. Ahí está, nuevamente. Ok. Así salen nuestras tortillas. Entonces, ahorita que ya las tengamos terminadas, regresamos. Bueno, aquí ya estamos en la última tortilla. Para terminar. Ya vamos a terminar esta. Y nos queda esta y la pequeñita que nos salió a la última. Vamos a pesarla. Aquí la tenemos. La vamos a poner ahí. Vamos a poner la vuelta. En lo que se pose dos segundos, vamos a hacer la otra bien chiquitita que nos quedó. Acá por ahí. Aquí están, miren. Nos salieron 27 tortillas exactamente. Exactamente aquí están. Están todas bien blanditas. No se hacen duras, no están duras. Las pueden, no pueden comprobar. Hablando las de muchas. Para que vean que no, no están duras. Están mucho, muy bonitas. Bueno, así nos quedan nuestras tortillas. Espero que les haya gustado. Y pues si les gusta, denle me gusta, compartan, compartan todo lo que puedan y nos vemos a la próxima. Bye.